ah perdón por lo que pasó en el búnker n es que todo estaba muy confuso no pude distinguir entre la realidad y lo falso luego te lastimé me siento horrible no te preocupes sus y para ser honesto yo también estaba asustado pensando que podría tener una de esas cosas dentro de mí pensé que algún día yo terminaría lastimándolos a todos sé que nunca nos lastimarías te confío en mi vida en gracias sus y eso significa mucho para mí bueno este baile parece arruinado yo digo que volvamos si tratemos de divertirnos supongo que es una buena noche para bailar señorita o sí me concede este baile aquí no hay música idiota está bien tengo algunas canciones para nosotros gracias ene necesitaba esto después de lo que pasó con don cuando quieras sus y realmente eres una bailarina elegante te lo agradezco tú también